Amigos de nuestro canal Tesoros de Nuestra Tierra, estamos aquí esta noche compartiendo este sábado con el amigo Sergio Quiroga, integrante de las Voces de Sol Naciente. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches para todos los chicos del canal. Así que, bueno, bien, así que ahora quisiera presentar un tema, este tema que nos ha llevado por distintos puntos de acá, de Nuestra Tierra, así que quería presentar este tema del chico Carlos Funes de acá, de cerca. Así que, bueno, espero que les guste y, bueno, habla de lo que ha sido, lo que pasaba el tren por aquí, venía hasta Villa Dolores y él hacía su recorrido por todo el valle, así que, bueno, ahora ya no pasa más, allí, bueno, quedó esta canción plasmada en lo que fue su paso por acá, por traslación. Bien, te escuchamos, a ver, que me te disfruto de un volvino, vamos a disfrutar, nos vamos a deleitar con el viejo tren, mi autoría de Carlos Funes en letra y música de Sergio Quiroga. Adelante, compañero. Viejo tren que pasaba por mi pueblo de Norte a Sur como un fantasma, ya no escucho el trofé de tu llegada, y mi pueblo en soledad, hoy te reclama. Al progreso no le importa la nostalgia, no le importa ni el recuerdo ni el ayer, solo sabes que tu andar no da ganancias y por eso, y por eso te sacaron, viejo tren. Vuelve a pasar de nuevo, gira que se gira por mi viejo tren, vuelve a pasar de nuevo que un pueblo te espera allá en el andén, cuando se escucha el eco, el ruido que deja tu viejo motor, y al desesperar contento, el viejo camista y el estación. Me encontré que en los años sesenta, cuando no existía la televisión, el programa que había en mi pueblo todos los domingos ir a la estación, se espera tristeza de la despedida, son las alegrías del bien que llegó. Y encontré que te llevaste los sueños, de muchachos puebleros que querían triunfar, allá se encontraron con la verdad cruda, la vida es muy dura en la capital. Provincianos, cabecitas negras como los llamaban al llegar allá, eso que importaba solamente soñaban que querían lograr un trabajo digno, ganar buen dinero y comprar esa ropa tan linda que se usaba allá. Vuelve a pasar de nuevo, gira que se gira por mi viejo tren, vuelve a pasar de nuevo, mi pueblo te espera allá en el andén, cuando se escucha el un eco, el ruido que deja tu viejo motor, te ha de esperar contento, el viejo camista y el estación. Viejo tren que en los años sesenta, cuando no existía la televisión, el programa que había en mi pueblo todos los domingos ir a la estación, ver a tristeza de la despedida, son las alegrías de alguien que llegó. Viejo tren que te llevas en tu viaje, dolor y equipaje cargados de amor y esa ilusión tan linda de cambiar de vida, con sueño de artista y de un mundo mejor, o subirme el sueldo, comprarle a su madre un hermoso vestido, regalos de amor, hacerle una carta diciendo, que extraño vieja, y mandarle saludos a alguien que quedó. Vuelve a pasar de nuevo, gira que se gira por mi viejo tren, vuelve a pasar de nuevo, mi pueblo te espera allá en el andén, cuando se escucha lo lejos, el ruido que deja del viejo motor, te ha de esperar contento, el viejo camista y el estación. Viejo tren que en los años sesenta, cuando no existía la televisión, el programa que había en mi pueblo todos los domingos ir a la estación, ver a tristeza de la despedida, son las alegrías de alguien que llegó. Viejo tren, viejo tren que fuiste mudo testigo, de sueños, de amores, de cartas, de adiós, de promesas falsas que no se cumplieron, y de un amor que espera allá en la estación. Ahí está mi amigo. Viejo tren, viejo amigo, un brindis por esta velada, por este hermoso tema que acabamos de compartir y lo queremos compartir con nuestros seguidores en nuestro canal Tesoro de Nuestra Tierra. Les pedimos que se suscriban, que nos dejen un like, que sigan apoyando lo que es la cultura, la historia, estos son los tesoros que tenemos en nuestra tierra. Hoy acabamos de presentar a este cantautor, Sergio Quiroga, las voces de su naciente. Otro lindo amigo y éxitos. Muchísimas gracias y saludos para toda la gente del canal. Salud. Salud. Salud, gente.